Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cap Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 2112 Westchester Avenue, Bronx, New York. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service.